En esta ciudad, nunca pasaba nada. Los mismos vecinos, las mismas gentes, los mismos perros. Pero sobre todo, la comida, siempre la misma. Algunos se creen rápidos, otros se creen reyes. ¡Ay! No olvidemos a los payasos. Siempre la misma. Bueno, así era, hasta que llegó Chuchis. Hacerlo. Da un lockout al sabor con Chuchis. Gracias.